¡Heidi! ¡Heidi! ¡Ah, no! ¡Es Ennilin! ¡Mi esposita! ¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy estamos en... ¡Suiza! ¡Suiza! Y vamos a visitar la casa de... ¡Heidi! La casa de Heidi, sí, en estos campos, en estos lugares verdes, en estas montañas, corría Heidi con su canastita, viendo seguramente a las vaquitas, a su oveja, al abuelo. Bueno, vamos a ver la casa de Heidi. ¿Preparada? ¡Preparada! Vamos a visitar la casa de Heidi. Y estamos en la frontera de Italia y Suiza, y vamos a entrar ahora a Suiza. Hemos tenido que comprar una viñeta para pegarla en el auto. Es la viñeta más cara que hemos pagado. ¿Saben cuánto nos costó? ¡42! ¡42 euros una simple viñeta! Y uno dirá, ¿para cuánto dura? Bueno, la teoría es que dura un año, pero estamos en noviembre y vence el 30 de enero, es decir, ni tres meses. Así que es Suiza. Y ya estamos llegando al pueblito de Heidi. Vaya que nos ha tomado algunas horas, pero bueno, todo esto es una subida. Y Heidi, pues, vivía en una montaña, en una colina. Mi GPS me va guiando, así que simplemente vamos todo recto. Y vamos a buscar a Heidi. Ya estamos aquí. Bueno, somos unos buenos conductores aquí mirando por todos lados para que... Ahí viene un caballo. Para que, pues, no atropellemos a nadie. ¡Heidi, ya llegamos! ¡Hola, vaquitas! ¡Hemos llegado! ¡Hola, vaquitas! Y ya estamos en el pueblito de Heidi. Al parecer es muy famoso porque vienen varios turistas. Hemos visto de varias nacionalidades. Y bueno, el auto no puede llegar hasta el final. Aquí nada más hay que caminar unos 10 minutos. Mejor el auto en el parking y luego a caminar. Escuchamos el sonido característico de la vaca de Heidi. Y ahí está la indicación Heidiweg. Ahí tenemos a Heidi, su cabra. Y vamos por este camino. Y la vista es muy bonita. Miren los campos por donde corría Heidi. Y ahí nos da la bienvenida. Bienvenidos a la casa original de Heidi. Visita la casa de Heidi original, todavía nos dicen ahí. En italiano y en español. Bueno, ya casi hemos llegado. Y como dijimos, hay turistas a cada momento. Con una vista hermosa. Mira, se imaginan a Heidi jugando por aquí. Bien, qué verde, qué bonito. ¿Quién lo quisiera saltar? Jugar, gritar, correr. Junto a su vaca. Y todo el mundo quiere ver a Heidi. Incluso los pequeños. El sonido de las campanas de la vaca de Heidi. ¿Y cuál será su vaca? Pues ahí tenemos varias. Bueno, hay que decir que llegan muchos turistas aquí al día. Y nosotros también somos parte de ellos. Pero tenemos un bello día hoy. Un día soleado. Y muy bonito para hacer justamente este video. Ahí está Heidi. El basurero de Heidi, ya saben. Nada de tirar basura en cualquier lugar. Y aquí vamos a encontrar, pues, algunos animalitos. Las cabras de Heidi. Un pequeño espacio para los niños. Y no estamos solos, ¿verdad? Verdad. No estamos solos. Hola, muchacho. ¿Dónde está Heidi? ¿Por qué estás tan serio? Hola. Estás muy tranquilo hoy día. ¿Todo bien? Te imaginaba en un plato. Pero mejor no digo más. Bueno, este es un espacio. Es un corral de las cabras. Pero todos son muy mansas. Son muy tranquilas. Incluso uno puede tocarlas. Sacarse fotos. Y bueno, están muy, muy tranquilas. Esperemos que sigan así. Hay algunos que nos miran un poco raros. Y bueno, este de aquí parece el más agresivo. Aunque sin ningún accidente por ahora. ¿Qué pasó? Tu esposa te engañó. Pobrecito. Bueno, son muy mansitas realmente. Si es que no lo molestas mucho, parece que están bien. Enelin, estamos yendo, mira, a la casa de Heidi. Y ahí la encontramos. Junto a su cabrita. Y si uno quiere comprar pues ahí algún recuerdo. Aquí tenemos a la pequeña Heidi y su cabra. ¿Quieren tener una idea de cómo era pues el dibujo? Ahí está el original. Muchas Heidis. Con sus animalitos y sus perros. Videos de Heidi. Bueno, estamos pues en el espacio solo dedicado a Heidi. ¿Alguien quiere algún recuerdo? Pues aquí lo tiene. Vestidos de Heidi. Incluso algún gorro. Como los tenían pues los personajes de Heidi. Estamos ya mimetizados como en el dibujo. Hola Heidi. Y ahí tenemos la casa de Heidi. Y hay que decir que están construyendo nuevas atracciones. Habíamos leído que en el 2020 van a haber algunas más. Pues al parecer el pueblo se ha hecho muy famoso. Viene mucha gente por aquí. Y van a seguir construyendo más atracciones para los turistas. Y esa es la réplica de la casa de Heidi. Bueno, ¿cuánto cuesta entrar a la casa de Heidi? 13 francos 90. Eso es un promedio de unos 13 euros. Así que el que desea puede entrar tanto a la casa de Heidi como a la réplica del abuelo de Heidi. Entonces vamos a encontrar aquí varios lugares. Y al parecer se está ampliando. Quiere decir pues que el precio va a ir aumentando. Porque habíamos leído que hace algunos años era solo 7 francos. Ahora casi se ha duplicado, ¿no? Hemos visto los videos y hemos visto realmente las fotos. Y nosotros consideramos pues que no, no vale la pena entrar. Solamente queríamos ver el lugar. Pero el interior realmente por lo que hemos visto nos decepciona. Así que, bueno, el que desea sí puede hacerlo, ¿no? El que desea puede venir y recordar un poco la infancia del dibujo. Pero nosotros, bueno, vamos a simplemente recorrer por aquí. Y vamos a aprovechar las bellas vistas. Hay mucha gente pues que hace lo mismo. Como al parecer el reto es llegar aquí. Pero después hemos visto que son muy pocos los que ingresan a la casa. La mayoría se queda observando las afueras. Los lugares donde se saca el agua. Donde van a estar las vacas. Pero pues no hemos visto hasta ahora a alguien que haya ingresado. El paisaje es espectacular. Uno pues podría quedarse aquí a dormir y a descansar tranquilamente. Pero también hay que aclarar que depende del clima. Ahora el clima está bonito, está soleado. Pues la gente está en mangas de camisa, en polo. Pero también imaginamos el frío crudo que debe hacer aquí en Suiza. Y esta sería la parte más alta ya de todo. Ahí divisamos la casita de Heidi. Y el pueblo, ¿no? Estamos en Manfield. Y estamos pues disfrutando de esto. Ya lo saben si están en Suiza. Y se encuentran cerca seguramente en Zurich. Que está a unos 100 kilómetros. O en Liechtenstein. Pues fácilmente pueden venir aquí. Es un lugar muy bonito, muy verde. Si les gusta la naturaleza y los espacios verdes. Pues es el lugar apropiado. Y ahí vemos a Heidi. Que acaba de pasar. Y bueno. Vemos mucha gente. Realmente calculamos más de 100 personas por los alrededores. Y la mayoría pues se ha sentado a tomar el sol. A los europeos, como son muy blancos, les encanta echarse mucho tiempo a recibir el sol. Hay que decir que todo está rodeado de animales, ¿no? Acá vamos a encontrar pues ovejas, cabras, vacas enormes. Sí. Todo se presta muy bien. Parece que ha sido una puesta en escena. Pero muy bien para pues visitar la casa de Heidi. Y los bebés descansando. Acá esta vista es hermosa. De postal realmente. Y esa ha sido nuestra visita al pueblo de Manfield. Que se encuentra ahí atrás. Y a la casa de Heidi. Bueno, realmente no hemos querido entrar a la casa. Porque la hemos visto muy simple. Y tampoco es cuestión de desperdiciar el dinero. Tenemos que aprovecharlo para seguir conociendo lugares. Pero los alrededores han estado magníficos. Ya saben, si están cerca, vénganse. ¿Qué te pareció este lugar? Hermoso. Muy verde. Con muchos animales. Una puesta en escena muy buena. Creo que a los niños les gustaría. Y hay mucha gente tal vez muy joven que no conoció a Heidi. Pero creo que es un lugar para poder relajarse. Y ya saben, si les ha gustado el video, denle un like. Suscríbanse dándole un tic en la campanita. Y nos veremos pronto en otro lugar del mundo. Adiós. Vamos, Heidi. Heidi.